Un aplauso fuerte por favor Muy bien Más fuerte el aplauso por favor Más fuerte el aplauso por favor Pantáñense a ver que aplaudí bien fuerte lo que está ahí con el video de ahí A ver con la mano, a ver con el video A ver con el video, a ver con el video A ver con el video de la sesión a sus pies Eso es Alguien más está de cumpleaños también Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!